Bueno gente, pues como les dije ayer, de la camioneta no quedó, ahí vamos para allá. Vamos a aprovechar de una vez, para hacer, que a ver si le alcanza a ver bien. Sí, la invitación. 12 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el estadio de béisbol, Juárez, horario de 12 de mediodía a 5 de la tarde. Sí, está mi compa Omar Huerta, es de los que están organizando eso, mi compa Charlie. Ahí está, véanlo bien. Sí, 12 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O sea, vamos a ver si ahora sí, queda la camioneta, como les estaba diciendo. Y vamos a aprovechar, para mandarle un saludo muy en especial. Para mi compa Javier Najera y Alexis Najera. Es más, ahí está la foto de lijón. Espera. Eh, de Chihuahua. Ahí está el compa Javier. Compa Javier y compa... Alexis Najera. Aparte, son mi guaparrosas. Ahí está el saludo, viejón. Y todos los que me están pidiendo saludos, ahí vamos, ahí vamos a ver qué. Qué otro saludo damos por ahí. Pues alístense la maleta para irnos para... Para Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh. ¿Cómo está presente? Están viendo la gente de Ciudad Juárez, el camioncito. ¿Cómo está? Y último, le tomo la palabra a mi compa Omar Huerta. Te hace unos detallitos del camión. Dice que se lo deje 15 días. A ver, gente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Toda la gente, todos los colegas. ¿Qué opinan? De mi parte, yo encantado la vida, les dejo el camión. 15, 20 días, no pasa nada. Se los dejo y después vuelvo por él. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Qué va a pasar? A ver qué comentario vemos. A ver, compa Javier. Májera y su hermano, ¿qué opinan? ¿Le dejo el camión? Si va a Juárez, no se los dejo. Pues así lucen los cajones. Ya casi, casi. Sí, cumple las palabras del jefe. Le mandan un saludo muy especial a Martín May. Que ella tiene días pidiéndome el saludo. Ahí estamos, Martín May. Saludo. No dice hasta dónde, pero ahí estamos, viejón. Ahí está complacido. Está la batería para los que plantaban. Casi, casi. Las últimas tecnologías que están haciendo. Cuéntalo. Ahí es la técnica. Hasta la hora. Hasta la hora. Eso. Bueno. Y por ventas, sí, igual. ¿Pero el asiento, cómo que es el asiento? ¿Qué van a ir? El asiento. ¿Qué van a ir al asiento? Con asientos individuales. Ahí está la gente ya casi, casi los puntos finales. Donde vienen cualquier detallito. Hay que esperar. Te lo van a poner un poquito cuando toque. Ya que toque. Esto tiene que quedar el millón. Y limpiecita. Ah, la pila, la pila. Entonces, no se calda. Tiene que no boten los sacadores. No es amplio. bueno gente lo prometí deuda si se terminó pero falta un detallito muy importante las luces pero de que tocó tocó ahí está todo van a decir por qué guapo no lo pones a tocar lo que pasa que no podemos tocar la música por el derecho de actor por derecho de actor por eso no lo toqué pero hice hice un vídeo en facebook guapo bus rosas ahí pueden verlo como estaba tocando la verdad toca machín la verdad me lo voy a llevar abierto y lo tocando aquí lo presumiendo no ya después vamos a un vídeo donde estén las luces prendidas el punto muy importante otra pues estaba toda percudida para que se vea como debe de ser y ahí estábamos pero no bonito bueno así si no mucha la molestia dígame qué fue lo que le puso el sonido porque se oye así que tanto depende el sonido hasta la gente vamos a continuar pero mi gente pues la verdad estoy bien contento bien feliz bien emocionado porque la verdad el sonido está súper súper machín mi respeto audio bomb si se la reforó mi compa ramón mi compa giovanni le echan muchas ganas ya nada más nos falta poner las luces que se vea machín y empezar a tallar la camioneta ya si ellos quieren vamos a ver qué hago con ella estoy planeando tal vez la lleve a morelia primeramente dios para pero para exhibirla porque no aprovecho Tepic, Guadalajara y Morelia primeramente dios para diciembre si la termino me voy a llevar la camioneta nada más para que se vea lástima como le digo que no puedo poner la música por derecho de actor voy a buscar una canción que no tenga derecho de actor para ponerla hice un vídeo por facebook como le dije ahorita ahí si se escucha bien la verdad pues no me queda de otra más que agradecerles audio bomb si por ese jadezón que se aventaron con pormón se la discutió viejón y mandarle el saludo a toda la gente que acabo de conocer en el león guanajuato en guanajuato san miguel de allende el chofer viejón saludón y en la otra ciudad que me dije bueno había una discusión por la canción si hay una persona que sé que si fui a visitar mi familia si fui a visitar la familia no pasa nada si sacamos cuenta últimamente así familia porque fui a visitar la momia de guanajuato me pensaba que allá pues no me quisieron bueno para aquí finalizo el vídeo muchísimas gracias por ese apoyo a toda la gente nueva que se está suscribiendo al canal ahí estamos a la orden Nachito Metropolitano 3 Opa Felipe Chino Chiquete si Alcero 1 y John Kerculliano muchas gracias por su patrocinio oficial ahí estamos y luego nos hacemos otro vídeo de la que me gustaría que cuando prendan todas las luces machinos ánimo a la si a